Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en The Witcher 3, estábamos con el final de Sianna, aquí la tenéis, estamos en este cuento de hadas, en este mundo fantástico. Y bueno, vamos a encontrar a Pedro, tenemos que buscar las habichuelas mágicas esas. Fábulasfera. Ah, bueno, pues nada. A ver, ¿dónde cojones nos está llevando? ¡Pixies! ¡Pixies! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de onda de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Esto es un hombre! ¡Eso es el mejor nixie que he encontrado! Se nos colocaron aquí para proteger la espira de los intrusos. Significa que tú. ¡Unicornos! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡No tenemos que andar en todo lugar! ¡Yo llamo a los unicornios! ¡Es emocionante, ¿no es? ¡Eso es! ¡Me recuerda a mi infancia! ¡Me recuerda a algo de diferente! ¡No hay que elaborar! ¡Eso es mejor que no! Dice la otra. ¡Es que esto ha sido buenísimo! Dice, me recuerda a mi infancia. Y dice, a mí me recuerda a otra cosa totalmente diferente. ¡Explicate! ¿Será mejor que no? ¿A qué viene eso, gente? Pues, porque Geralt, eh... Lo hacía con Jennifer encima de un unicornio disecado que tenían, tío. ¡Era buenísimo! ¡Vaya Adela! ¡Pedro, hijo! ¿Qué haces ahí arriba? ¡Pedro, hijo! ¿Qué haces ahí arriba? Es el novio de Heidi, ¿no? Es el novio de Heidi, ¿no? Es el novio de Heidi. Es el novio de Heidi. No sé nada sobre ella, ¿verdad? Hmm... Es un lugar muy... Y quiero decir, muy profundo. Es tan profundo, en realidad. Es completamente debajo. ¿Y quién lo tiene? ¿Hm? Es el novio de Heidi, que de ninguna manera no se encuentra en algún lugar. No en el menos. ¡Pedro! ¡Wolfs! ¿En una de estas vienen, eh? Mejor que no has escuchado lo que sucedió con el blanco, tal vez, no en todo, ¿verdad? Yo he escuchado que la lluvia en algún lugar, en la abierta. Justo así, no hay nadie guardándolo. No hay nadie, tres veces la oferta. ¡Nosotros! ¡Nosotros! Vamos a decir que no sabéis lo que sucedió con el blanco. ¿Dónde no habría? Por cierto, no hay nadie lo tomó. ¡Oh, no, definitivamente no es eso! ¡Claro que no! Pero diga que alguien no lo tomó. ¿Quién sería que no lo tomó? ¡Un humano! ¡El más humano humano en la tierra de mil fables! ¡Buenos gente! ¡Gracias! Diga esas palabras una vez y te lo haré. Te alimentaré a los peces. ¿Entendiste? Y una mala hostia la siana que alucinas. ¡Buenos gente! ¡Buenos gente! ¡Buenos gente! ¡Buenos gente! ¡Suscríbete a los peces! ¡No! ¡No se salió, por supuesto! ¡Suscríbete a los peces! ¡Vamos! ¡No! ¡Bueno! ¡Suscríbete a los peces! ¡Buenos gente! ¡Vamos a los peces! ¡A ver, los colores! ¡Y los colores! ¡Buenos gatos! ¡Y los colores! ¡Uno un pequeño churro! ¡Y un pequeño churro que vendría flint! ¡Ah! ¡Lo bien! ¡Vamos a trabajar! ¿Dónde está mi unicornio? 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 Una buena ventisca ¿Aquí no hay nada? Med single trainás sми've and find the fields Ninguno de estos la tienen No el lobo feroz que es la abuelita big bajo wolf este es como era tío big's big big's you can always have a drink with us oh what now not on your life i can barely stand out so long over you know what they say about the hair of the dog out of the question why must you drink do you wish to drown some sorrow and i don't mean to pry but you don't look much like a young duchess to me they stripped me off my title and birthright then banished me a family spat let's say listen looking for magic beans see any i was given one for safe keeping but where is it talk not so loud oh i can be much louder than this and resort to other means of persuasion oh right there the threads cian to a t listen i exist to restage a fairy tale if you want to play at it i'll be happy to oblige but it won't be easy the thing is little red riding hoods popped their clogs what a thousand times they cut my gut open filled it full of rocks and drowned me in the river so once you stopped coming i decided to repay the little imp for all her loving labor who'd know what's at the bottom of the world she and the hunter which means we can't play and i'm under no obligation to talk to you not about beans no anything else so leave me be sod off the wolf is pretty cranky surprised think about it he was cast in the role of the nemesis without ever asking for it it's a dog's life i tell you Tú lo sabes bien, ¿no? O sea, que baja al pozo a conseguir la caperuza roja Correcto Pues nada, al pozo a conseguir, no el cadáver, sino la caperuza del cadáver Y ya será la nueva caperucita roja Y el cazador, caperucita y el cazador ¿No hay nada más? Está molando muchísimo esta misión, ¿eh, gente? Está muy bien Un caballo encima de un perro, un perro encima de un gato, un pollo encima del gato What the fuck Oh, yo la daba, ¿eh? Así sí No, no, no está nada, nada mal Vamos para allá Ahora soy el cazador No la ves, coño Para verte mejor Para comerte mejor Digo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, basta! Como el cazador, cuando le llenó de piedras. Un bazooka. Ah, mira, una PS4 también. Aquí está. Tiene todo ese tío ahí. Tiene un Ikea dentro del estómago. ¿Qué está pensando? Vamos a ver. ¿No te tiró de la duchy? Sí. Sí. Y los nobles de Tuscan, yo no paraba hasta llegar a la ciudad de Queddu. Me dejaron ahí solo. Sin un copero. En un vestido roto. Justo cuando las fronteras se quedan. No. 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 Bueno, creo que estas conversaciones van a hacer que, de alguna manera, Siana perdona a su hermana y no se mate Como pasó en el anterior final Vale, pues esto ya está, vamos a... El que esté más cerca Habla con Rapunzel, vamos para allá Bueno, ¿y estos qué hacen aquí, tío? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Lol! ¡Hala! Mira lo que nos hemos encontrado, aquí, porque sí ¡What the fuck! A ver ¡Meh! Es un poco mejor, ¿eh? Lo que pasa es que perdería punificaciones Mirad la intensidad de las señales que tiene Musicians of Glavikin Huh You have some link to the town as well, don't you? Hmm, but my tail's not much like this one Night's strange Doesn't look like he's out of any fairy tale I know Wonder how he got here This long walks tower Indeed See if I'm tall and that won't always grapple up her braids in the past But... I don't see it anyway We'll find another way up Could pull myself up here And I'll have to make that jump If you say so, I shall wait down here if it's all the same Climbing still my strong suit A ver, espérate Vamos a hacerlo bien A ver No A ver, igual puedo desde aquí Correcto Vaya, hostias, ha dado este, ¿no? ¿Quién es ese que va por ahí? ¿Quién es aquel, tú? ¿Tiene una pinta maricón? Mírale Vamos De maricona loca Había visto como andando Pero va tocando una flauta A lo mejor es el flautista Claro, es el flautista Amelin No lleva ratas detrás de él Pero puede ser el flautista Amelin, yo creo Todo esto va de fábulas Recordadlo ¿Quién es aquel, tú? ¡Lol! Que se ha ahorcado ¡Tú late! ¡Tú late! ¿What the fuck? ¿Lo mejor es? ¿Qué es? ¡Gracias! ¿Qué es? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Hostia puta, chaval Ahorcada con su propio pelo Esta es la fábula de la tía Que tenía el pelo Que la encerraron aquí arriba Y se dejó el pelo largo, largo, largo Tan largo Que cuando vino el príncipe a rescatarla Lo soltó por una ventana Y el príncipe subió con su pelo Y lo que ha hecho es ahorcarse con su propio pelo Qué movida Podría bajar, de alguna manera Esto me da a mí que me voy a meter una hostia ¿O no? Mírala, mírala que arte tiene Here we go Longlocks Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor Can you blame her? Men these days, dandies and fops all That why you cozied up to a vampire? Detlaf was a tool And only a tool Too bad he didn't know that I trust no one Learned that long ago Now it's his turn To use him Was that your plan from the start? No At first I was simply intrigued Do you know the story? It was in Matina A few years past I've gone there to pass and loot up to a fence I know They were hashing out the terms when in Warped God They said he'd come to sell a silver candlestick And gripped it through a clock That caught my arm Ah, pues si no se hace pupita I followed him out Observed him from a distance But he caught on quickly Yeah, superhuman senses will do that He turned down the blind alley I followed He jumped out from behind the crate Bearing his teeth I suppose he'd wanted to frighten me Alas, he didn't in the least After all I'm a monster too, am I not? I hired a vampire and you were unimpressed I don't know if that's brave or just plain foolish I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types That's supposed to be about me too No, father, I hate to disappoint you, Cameron But your belly button is not the center of the known world No, you do remind me a little bit Stifling all emotions inside you Ever feigning indifference You see, when I met Deadlove I... Somehow I knew Call it intuition That he meant me no harm Yet he was trying to frighten me off For he too was scared Now do you understand? I guess What happened then? We talked Then met up Once, twice, three times Enough that he became infatuated I truly enjoyed it at first But only at first He did not love like a man But like an animal Madly, deeply, unconditionally Wildly To return such a feeling Anyone would be hard-pressed Let alone someone as twisted as I am So there came a day you just up and disappeared Yes There was no other way Let's just be friends Or I don't deserve you He'd never have understood that sort of thing But then Once I decided to return Clean up some old affairs I remembered him And concluded he could still be of use Playing with fire, that Definitely And either I'll get burned Or I'll burn all else down I'll never push us Got a history with Deadloaf now So this meeting will be different Not afraid I can handle him Mm-hmm Sure about that You look at him as a witcher And see a monster I... I know what he's really like You needn't worry It's time to go Just a bit more work And we'll be able to say Sot off to this fucking Fablesphere Me gusta como han hecho la... Bueno, muchísimo, eh La personalidad de... De Siana, tío Además, ¿habéis visto Cómo se mete siempre el brazo Detrás de la espalda? Ese tipo de gestos Que parece una tontería Pero está haciendo gestos Y manías para un personaje ¿Me entendéis? Que sí que está muy burrado, tío ¡Suscríbete! ¿En serio? Un contrato ¿Tenemos un contrato aquí? ¿En serio? De oca a oca Y tiro porque me toca ¿En serio? ¿Más, me di cuenta ¿En serio? ¿De qué te vas a ir de De Solt Flinns Cuando yo a la vez Pero nadie les compró No me haces Entonces me dejé Javier ¡No se tue Me negocio ¿En serio? Dwave ¿¡Ay! ¿De dónde traes esta Corte? ¿Eso es mi? Entonces, ¿por qué estaba llorando en los bosques? ¿Crees que los guardiores, sweetheart? El río. ¿Me gusta explicar lo que es el maldito? No hay mucho que explicar. Lo obtengo de Arturius Vigo cuando era un niño. Lo era para proteger a mí de Itho. Y no funcionaba. No sé si Arturius Vigo es el hermano de Fringilla Vigo, el padre o qué. Pero Arturius Vigo sale en el libro, porque para que no lo sepa, era un hechicero. Y se supone que ha creado él todo esto, toda esta fábula. La clientela. Es el gato con botas, ¿sabes? ¿Lo habéis visto, el gato, no? Que lleva sombrero y botas. Perfecto, soy el puto amo en el Wind. Hazme caso, Sian, a crema. Esta no me conoce. Por cierto, me han dado ya a todos los líderes. Ah, solo tengo estos, ¿no? Vale. Vale. Vale, vamos a ir con la baraja de Skelio. Escoyatel. Ceris. Vale. Tenemos una mano de la hostia, no podemos perder. Vale. Vale. Pasamos turno. Pasamos turno. Si, nada más. Ok, no se puede permitir el empate Ah, que filipollas Tenía que haber usado la esta de... Bueno, da igual Vamos a usar una carta igualmente Porque no se puede permitir el empate Está bien, está bien Realmente no Estaba pensando, digo Voy a hacerle tirar una carta más Con el este Pero realmente ya lo he hecho Vamos a ver ¡Ja! ¡Cojonudo! Vale, pues ya me ha tirado las dos quemaduras No puedo hacer nada más, creo Es muy difícil que me gane Tengo el combo de Zeris Bueno, el combo de Zeris está porísimo Ya veréis ¡Tan-tan-tang! ¡Bassamir! Ah, basta Yo me quito una Pero es que le quito dos Y como tengo la que me dura todavía Es karcha Me la suda He ganado ya, eh Ahí lo llevas ¡Tracatrán! Lo malo es la puta helada Pero bueno Si no sería un puto un Es lo que le meto Está buenísimo Este tío ya No tiene nada que hacer ¡Dame el lazo! ¡Soperra! Venga Se me da bien, eh Soy campeón de Wynn De todas las comarcas Del mundo conocido ¿Qué más vende? Por cierto No le he preguntado Mira la cabra con pantalones Muy bien Se está dando cuenta Que soy buen tío Que no soy como todos los hombres De hecho No soy un hombre Soy un Bruja Macabro ¿Qué? Macabro cabrío O algo así ponía ¿Qué? ¿En serio? ¿El emperador de Nilfgaard? ¿El padre de Ciri? ¿Eso no es? Me he gato con botas, gente La tete Que te meto ¿Qué tienes por aquí? A ver Algo especial tendrá, ¿no? Hilo de oro Fistage Esto es como droga Polvo mágico Esquirlas Espejo mágico Juevetes Galletas Pan de jengibre Manzana envenenada ¿Como la de caperucita roja? No, como la de Blancanieves ¿Cuál era la de la manzana? Blancanieves no era Era la bella durmiente, ¿no? Creo que sí Setas mágicas Ah, no parece que tenga nada Dinero tiene ¿Lo podemos vender Alguna mierda? Esto, por ejemplo Buah, si no vale nada, tío Más que mierda tengo, colega Andy, que te den Vámonos Bueno, hay un contrato Ve a la casa de la Oca Vamos De Oca a Oca Esto es un contrato, ¿eh? Aquí dentro Esto no tiene que ver con la historia Pero bueno, hay que hacerlo Vaya zona más guapa, ¿eh? A ver, la verdad es que Esta misión está bastante más currada que la otra Quiero decir, la otra es impresionante, ¿eh? Con lo del anciano, qué rollo Es muy bruta Muy, muy bruta Y como final quedaría de puta madre Esta, por ejemplo, está súper currada Con todo el tema de las fábulas y demás Está muy bien A ver, las dos son la polla, tío Qué cricotica Es que Estos de CD Projekt, tío Son putos dioses y puntos O sea, no hay más Me vais a dejar en paz Porque sois más pesados que un kilo, mierda Doesn't seem to be at home